Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva y estás en el canal Mapache Cibernético. Hoy sigo hablando de mis juegos gratuitos favoritos. Mira el video hasta el final, suscríbete a nuestro canal y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. Star Wars The Old Republic es el único juego en línea multijugador masivo con una opción free to play que te coloca en el centro de tu propia saga de Star Wars impulsada por la historia. Juega como un Jedi, un Sith, un cazarrecompensas o como uno de los muchos otros roles icónicos de Star Wars y explora la galaxia muy, muy lejana, más de 3000 años antes de las películas clásicas. Con cinco expansiones narrativas, conviértete en el héroe de tu propia aventura de Star Wars mientras eliges tu camino por el lado claro o oscuro de la fuerza. Star Stable es un increíble simulador de caballos. Es un juego MMO sobre caballos en el que debes cuidar a tu caballo. Explora el mundo grande y hermoso para ser parte de varios desafíos y misiones. Este juego de caballos es muy divertido y es uno de los juegos de rol en línea más exclusivos actualmente disponibles. Este juego online multijugador masivo tiene un gran potencial. Explora el mundo 3D y completa diferentes tareas y misiones. Mientras juegas, intenta conseguir el caballo de más rápido crecimiento. Además, puedes jugar con tus amigos y unirte para recorrer los paisajes y embarcarte en misiones conjuntas. Este juego tiene infinitas posibilidades y es ideal para los amantes de los caballos. Panzar es un juego de disparos en tercera persona multijugador de fantasía. Puedes elegir entre 8 clases de personajes únicos, batallas PvP en equipo, emocionantes aventuras PvE y torneos regulares con premios reales. Los elementos RPG avanzados, el sistema de combate sin objetivos y los gráficos más modernos de CRY en Gine 3 harán que tu experiencia de combate sea inolvidable. Royal Quest es un juego de rol en línea multijugador masivo de temática fantástica desarrollado por Katauri Interactive y unos online games. Los jugadores pueden jugar tanto en modo jugador contra entorno como en modo jugador contra jugador dentro de un mundo basado en la fantasía, y la tecnología. El floreciente mundo de Aura, Golden Godis, está en peligro por viciosos alquimistas negros, invasores de la misteriosa Terra. Escondidos en sus guaridas secretas, dejen pérfidos diseños que buscan apoderarse de los recursos de Elenium, un mineral raro y muy precioso de naturaleza inusual y características únicas, pero también se esfuerzan por obtener material para sus impías investigaciones, carne y almas humanas. Las horribles quimeras se crean a partir de los cuerpos de las víctimas secuestradas y sus almas unidas con Elenium sirven para prolongar la vida malsana de los alquimistas negros. Barface es un juego de disparos en primera persona MMO contemporáneo con millones de fanáticos en todo el mundo. Ofrece intensos modos PvP, convincentes misiones PvE e incursiones que puedes desafiar con cinco clases diversas y un colosal arsenal perse en el ICB. Más de 10 modos multijugador con docenas de mapas, desde clásicos de disparos probados en el tiempo hasta nuevos experimentos, así como el elaborado sistema de partidas clasificatorias con recompensas únicas esperan a sus héroes. Juega con tus amigos en emocionantes misiones en línea o ponte a prueba en incursiones a gran escala con varios niveles de dificultad y botinés épicos. Counter Strike Global Defensive amplía el juego de acción por equipos que fue pionero cuando se lanzó hace 19 años. Counter Strike tomó por sorpresa a la industria del juego cuando el improbable M.O.D. se convirtió en el juego de acción para PC en línea más jugado en el mundo casi inmediatamente después de su lanzamiento en agosto de 1999, dijo Doug Lombardi de Valve. Durante los últimos 12 años, ha continuado para ser uno de los juegos más jugados del mundo, encabezar torneos de juegos competitivos y vender más de 25 millones de unidades en todo el mundo en toda la franquicia. CSGO promete expandir el galardonado juego de CS y entregarlo a los jugadores en la PC, así como a las consolas de próxima generación y Mac. Guild Wars 2 es un juego de rol en línea con combates de acción de ritmo rápido, un universo rico y detallado de historias, paisajes impresionantes para explorar, dos modos desafiantes de jugador contra jugador y sin cuotas de suscripción. Tiriá cobra vida con miles de historias que cambian según las acciones de jugadores como tú. Nunca sabes lo que descubrirás cada vez que juegues. Experimente el combate vertiginoso y de alto impacto de Guild Wars 2. Ataca en movimiento, esquiva y huye de los golpes enemigos y forma un equipo con otros jugadores para dominar el campo de batalla. Archie Age presenta un mundo sin zonas con vista en primera o tercera persona. Además de los escenarios de combate tradicionales, Archie Age ofrece combate naval en escenarios en los que los jugadores tienen que asegurar rutas comerciales o participar en batallas mar-tierra. Muchas de las zonas de juego permiten PVP de mundo abierto. Los jugadores pueden atacar libremente a otros jugadores que sean miembros de las otras facciones. Star Conflict es un juego de simulación espacial multijugador masivo y lleno de acción que coloca a los jugadores en el papel de pilotos de elite que participan en una escaramuza interplanetaria generalizada. Todo el mundo por PVP y PVE. Toma el mando de diversos acorazados, desde ágiles barcos de exploración hasta pesadas fragatas cargadas con cañones y cohetes. A su debido tiempo puede comandar su propia flota. Puedes desacoplar de la estación y viajar por colonias espaciales invadidas por una antigua raza alienígena. Barframe es un juego de acción en línea en tercera persona cooperativo y gratuito ambientado en un mundo de ciencia ficción en evolución. Con más de 30 barframes, cada uno completamente persenela y sebel con sus propias habilidades únicas, puedes crear el barframe perfecto para ti. Quetanes, ballestas, lanzallamas. Expande tu arsenal con más de 300 armas distintas y luego modifica cada una para que coincida con tu estilo de juego. Corta y corta a través de hordas de enemigos o enfrentate con armas o entras sigilosamente, la elección es tuya. Todos los días, millones de jugadores de todo el mundo entran en batalla como uno de los más de 100 héroes de Dota. Y no importa si es su décima hora de juego o su milésima, siempre hay algo nuevo por descubrir. Con actualizaciones periódicas que garantizan una evolución constante del juego, las funciones y los héroes, Dota 2 realmente ha cobrado vida propia. Cuando se trata de diversidad de héroes, habilidades y objetos poderosos, Dota cuenta con una variedad infinita, no hay dos juegos iguales. Cualquier héroe puede desempeñar múltiples roles y hay una gran cantidad de elementos para ayudar a satisfacer las necesidades de cada juego. Dota no proporciona limitaciones sobre cómo jugar, te permite expresar tu propio estilo. Eres un exiliado, luchando por sobrevivir en el continente oscuro de Brightclass, mientras luchas por ganar poder que te permitirá vengarte de aquellos que te hicieron daño. Creado por jugadores incondicionales, Path of Exile es un juego de rol de acción en línea ambientado en un oscuro mundo de fantasía. Con un enfoque en el combate de acción visceral, elementos poderosos y personalización profunda de personajes, Path of Exile es completamente gratuito y nunca se pagará para ganar. Continuará. Si su juego favorito no está incluido en esta lista, escríbalo en los comentarios. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal, mira nuestros otros videos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy.